Largaron el premio Balsa Inc. Trata de hacer la delantera por el lado de la pista del 3, por fuera del 6, lo viene emparejando y lo supera más abierto el 7, en la cuarta ubicación el 5, gana terreno por dentro el 1, más atrás el 4, cierra la marcha el 2. Descontado de los primeros metros, el 7 por fuera con pescuezo de ventaja sobre el 6, a la cabeza se mantiene el 3 por dentro, a cuerpo y medio y abierto, lo hace el número 5, 4 largos, queda el número 1 a dos cuerpos el 2, en mitad de codo no hay variante, siempre el 7 al frente con cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, se viene arrimando por fuera el 5, queda en la cuarta ubicación el 3, a varios cuerpos el 1, el 4 sigue cerrando de la marcha el 2, pisan los competidores, la recta final, últimos 400 metros para el disco, el 7 mantiene ventaja sobre el 3, el 6, muy abierta la carga del 5, cuentan ahora los últimos 250, se corta la distancia, el 7, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6 que insiste, más atrás el 5, el 3, el 4, el 1 y el 2, últimos 100 metros para el disco, el número 7 se acorre con el triunfo asegurado, grite la gente del Grabo, grite que ganó 7, varios cuerpos de ventaja sobre el 5, 4, 2 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.